Hola, este es mi primer video. Después de tanto tiempo pensándolo y analizándolo y buscando la manera de poder entrar aquí, la verdad que es mi primer video. Estoy grabando mi primer video. Mi nombre es Euclides, mi canal se llama Soyeo. El tema se va a tratar de muchas cosas personales, Política. No, mentir. Política no. Tecnología, si, me encanta la tecnología. No se darán en cuenta el fondo de mi casa. Tengo artículos de Star Wars, tengo películas de Star Wars, cuadros de Star Wars, más lejos de Star Wars. No, bueno, esa es la ropa que la veo hoy. Pero bueno, nada, espero que les guste. Por aquí le dan like, no le den dislike, se suscriben al canal, ponen sus comentarios, si quieren hablar de algún tema específico. Bueno, hoy hago muy particular porque hoy estoy cumpliendo años un cantante que me gusta mucho, se llama Maxi Truxo. Él es un argentino. Me enteré que era argentino porque son músicas anglosajonas. Y bueno, casualmente hoy le escribo. Ella es Siri, mi cachorro, mi tan cachorro, tengo unos dos años. Pero a ver, a ver, a un día se los presento, le hago un video sobre ella. Ella es un personaje. Lo que le está comentando de este señor es que yo le escribo en la mañana, por Twitter, después les paso mis cuentas para que estén al día. Ya, un momento. Siri, ey. Ok, disculpen el grito, es que hay que hablar de dudas. Y le escribo, ¿sabes? Este... ¿qué fue lo que le escribís? No me va a dejar hablar la niña. Ok. Eh, le escribí... Le da paciencia. Ok, le escribí que... que buena es su música en la mañana para relajarse. Y él le dio un like. Cosas que no pensé que era él, que era un fanático de esas cuentas falsas de artistas. Pero en sí, en efecto, si era él, ahorita le escribo feliz cumpleaños. Y le vuelve a dar like. Son de las personas de que... artista que, ¿sabes? Este... O sea, no sé. Como muy humano. Esta es la cuenta. Oh, fuck. Más que truso. Se ve aquí. Se ve al revés, pero bueno. Después le pongo el link. Eh... estoy empezando. Disculpen lo ordimentario, lo ordinario. Si me equivoco al hablar. Este... Pero bueno. Poco a poco vamos a aguantar el cuadro. En verdad, ya quise matar mi miedo escénico. Tiene mucho tiempo en hacerlo y ¡ay! Quiere hacerlo. ¿Qué se siente? Tiene un video montado. Deja esto para la historia, algo así. Este... Bueno. Este... Un placer. Nos vemos. Estamos en contacto y... Ya saben. Suscríbanse. Chao. Chao.